la gente mía dándole la vuelta al mundo el trp a ustedes saben ya ustedes saben ya y gracias a ustedes mi gente por el apoyo al canal al contenido y dónde están aquellos que dijeron que el alfa va a caer dónde están aquellos que dijeron que le quemaron el bugatti el tipo no va a volver son 300 melones de los verdes no es cualquiera no es di que di que hablando m y poniendo huevo oíte y como al corazón y con ego mi gente lo que más me gusta de el proceso del caso bugatti porque ustedes saben que la polémica para mí más grande del género hasta lo que va del género urbano dembow eso fue lo más grande lo que más ha explotado de verdad yo creo que no ha existido y ojalá no vuelva y se repita un caso de esa magnitud en el género urbano dembow al alfa oa cualquier artista es más que no le pase eso a nadie y eso ha sido mi gente algo inesperado de izquierda a derecha gracias a papá dios que el tipo está bien y lo que más me gusta de esto es que él siempre pone a dios de primero muy importante muy orgulloso de el alfa el jefe que me identifico mucho con él el alfa el jefe no se rinde se cae se levanta no se da por vencido no importa los obstáculos mi gente porque el subir de nivel el escalar es eso eso mi gente cuando te va a subir de nivel cuando te va a hacer algo diferente cuando te está haciendo algo que no se había hecho antes usted está creando camino usted está rompiendo todo si tú entras un monte y tú estás con metas de hacer una carretera que tú vas a hacer tú tienes que piedra árboles que está muy mal pero es otro tema mi gente nada orgulloso del alfa el jefe no me sorprende a mí en lo personal porque es que el alfa el jefe no es cualquier artista ya el alfa el jefe no está en la categoría de muchos que antes quizás estaban por encima de él ya eso es historia mi gente oíte ya los tiempos cambiaron mi gente ya cuando se habla del hombre se habla de el artista número uno de la república dominicana y entre los artistas urbanos número 5 en el mundo de habla hispana que está trayendo oyentes fijo hay oyentes que son fiel a su música porque reciben el producto que esperan porque el alfa es un tipo que está está constantemente tirando música de izquierda y derecha no se rinde me sigue sorprendiendo es un artista mi gente que con su talento con el don que dios le dio ha hecho lo que artistas con vaqueo grande de efectivo de verdad no lo hacen mi gente lo del alfa el jefe es un ejemplo a seguir lo que me gusta de todo este proceso es que motiva ustedes saben que la mente de uno se alimenta y lo que tú le da a observar lo que tú lees lo que tú atraes esa es la alimentación que tú le estás dando a tu mente y para mí para mí el alfa es el artista urbano dominicano que mejor lo ha hecho a nivel de muchas cosas mi gente a nivel de muchas cosas a nivel de imagen a nivel de representación ustedes saben que el género urbano dominicano se ha convertido en música que obvio que es lo principal pero también es contenido es es una mezcla y está bien porque todo viene con el arte artista todo viene con el arte actuación música diseño me voy a entender y el alfa el jefe no es un artista de estar buscando sonido de controversia todos todos le tiran todos quieren ser el alfa en este momento todos aunque sean su persona quieren los números quieren ese bugatti porque usted cree que tiene tanta mala energía y no tiene ese recibimiento en el área de Miami en la grande liga es porque el tipo es imparable no hay quien lo detenga mi gente es Randy Johnson pichando la 103 y el tipo se la saca por el center field no coge esa es un orgullo mi gente creo que todo el que esté en contra del alfa seriamente musicalmente o lo que sea se está faltando respeto a sí mismo porque es que tú le estás tirando a un tigre para decirlo así ese es el lenguaje de nosotros pero tú le estás tirando a un hombre a una persona a un joseador a un padre de familia que no lo está haciendo mal el alfa pasó de representar a la república dominicana a representar a todos los latinos ¿me entiendes? y es un artista que lo hace muy bien muy bien porque si lo tuviera haciendo mal entonces fueran otros 500 el Bugatti no significara no significara nada pero mucha gente como yo se identifican con ese Bugatti con todo el proceso del Bugatti ¿me entiendes? ya el Bugatti tiene que ser una identificación del alfa y me río ahora porque esa alegría han pasado muchas cosas tristes en este caso Bugatti y el alfa el jefe siempre sale triunfador y es está demostrado una vez más que el que pone las cosas en la mano de Dios mi gente olvídate que no hay quien detenga el creador el fundador el papá el Balbu you know la cruz la verdadera vuelta mi gente y súper contento por el alfa ya hay muchos artistas que están chéveres tenemos al alfa que tiene su Bugatti tenemos a Buloba que tiene su Ferrari tenemos a Seiki que tiene su Porsche tenemos Fox que tiene su Lamborghini el mismo alfa tiene su Lamborghini no sé qué pasó con la Rolls Royce ya lo altita también montado mi gente los tigres tienen su máquina y está muy bien eso mi gente el lapis implantó un flow hace muchos años atrás que se lo agradezco lapis consciente que es un ejemplo a seguir mi gente igual que el alfa el jefe creo que donde el lapis dejó la vuelta el alfa cogió la vuelta usted ve como en los olímpicos cuando van con la con la ayúdenme ahí en los comentarios que ahora mismo no capto pero cuando van con la le fallé ahí cuando van con el fuego y la vuelta con la torcha y se la pasan así el lapis le pasa a el alfa el jefe esperemos que el alfa el jefe siga así y siga llevando el movimiento lejos 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 que vengan más que vengan más con mejor inteligencia con más versatilidad que sean guiados por el alfa el jefe que creo que ahí el lapis consciente nos dejó un poquito desilusionados si hubiese guiado a los muchachos pero en una forma indirecta guió a los muchachos porque todos aprendimos del lapis consciente y me incluyo todos aprendimos del lapis consciente el alfa el jefe sigue para ante mí sigue rompiendo de verdad de verdad de verdad que estás poniendo ese escudo y ese latino en el mundo bien como es bien representado bien al nivel bien humilde y a la vez rompiendo como nunca se había visto en el género urbano nadie había hecho lo que el hombre el alfa el jefe Manuel Herrera está haciendo hoy en día y es de celebrar mi gente muy orgulloso del mío sigue rompiendo y sigue dándole la vuelta al mundo pop off voy a ti mío por ley esa es la que hay mi gente el alfa el jefe nuevo bugatti un color picoso pila de horse powers eso no lo puede manejar cualquiera ustedes saben ya ustedes saben ya eso no para todo el mundo mi gente para que no haga una desgracia toda la bendición del mundo al jefe mi gente estoy seguro yo que soy padre de familia que sus dos hijos están bien contentos que eso es lo muy importante nosotros como fanáticos como espectadores como compatriota del hombre orgulloso pero yo sé que su familia sus hijos que es lo que importa al final del día y que él también esté bien orgulloso eso es lo que importa pop off